La idea de este emprendimiento fue pensada hace muchos años y bueno, por cuestiones la pude concretar ahora, hace poquito, en marzo. La idea surge de... a mí antes no me gustaba ver las vidrieras de los calzados porque yo calzo 42 y bueno, no conseguía de mi número. Entonces yo veía que cuando era adolescente, mis viejos me llevaban a comprar calzado cuando empezabas a salir, que tenías cumpleaños de 15. Y veía cómo renegaban, viajábamos a Santa Fe, a Rosario y no conseguía, me compraba algo que apenas me entraba, después me dolía todo. Y bueno, renegué toda la vida, odiaba mirar el calzado. Y bueno, un día se me ocurre, porque bueno, buscando ahora es distinto. Bueno, dije yo quiero que me guste otra vez el calzado. Y siempre le contaba a mi abuela, algún día cuando tenga tiempo me voy a poner algo para vender calzados. Mi sueño, digamos, era ese, que lo tenía pendiente. Y bueno, entonces mirando, investigando, me puse a averiguar y bueno, traer acá a la zona porque hay muchas chicas que tienen este problema. Y la verdad que, bueno, para nosotras es algo no tener el calzado, no poder... Vestirte como te gusta. Claro, es como, bueno, no podés combinar. Vos decís, bueno, te ponés un calzado... Claro, es como que tenés que usar el mismo zapato para todo. Y por ahí lo que pasaba también, cuando empezaron a salir los primeros calzados de números grandes, es que no había variedad, había un solo color. Por ahí eran cosas para gente grande y no pensado para adolescentes o para chicas. Claro, era todo, o si no, era muy alto, un taco fino alto, que no iba para la edad que yo tenía. Y siempre hubo un color negro, un color oscuro, o por ahí, no sé, un bordó. Una vez me acuerdo que mi mamá me había conseguido un calzado bordó. Y claro, mis amigas me decían, ¿por qué no combinás? Es que no había otro calzado, si no te tenías que poner algo que no, digamos, que no te entraba, o te sentías incómoda toda la noche. Y bueno, ahora sé que es distinto. En Buenos Aires hay muchas casas que venden números especiales. Y bueno, dije, me voy a decidir. Y bueno, empecé a investigar y ahora traigo... Arranqué con calzado de números grandes. Ahora, bueno, como estoy en Hesler, empecé a traer un poquito de números más chicos. Pero bueno, la gran cantidad, mi fuerte, digamos, es el calzado especial. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Tienda Oti? Bueno, yo con mi abuela pasaba mucho tiempo y sabía el problema mío. Y bueno, siempre me emocionó. Sí, está bien. Y bueno, fue por ella porque me vio sufrir un montón de tiempo con eso. Y bueno, su sobrenombre le decían así. Y bueno, en honor a ella es el nombre. Bueno, Karen, contá, además de calzado, ¿qué otras cosas pueden encontrar en Tienda Oti? Bueno, hay accesorios. Además, trabajamos con la marca Chuna, mates o las chaulatas. Y bueno, los accesorios tenemos para mates, tenemos bandoleras, portacelulares, cintos, llaveros, algunas aritos, colgantes. Y con respecto al calzado, ¿trabajas de fiesta para todos los días, zapatillas? ¿Qué es lo que tenés para ofrecer? Es urbano, de fiesta, voy trabajando todo lo de la temporada. ¿Y qué es lo que se viene ahora para esta temporada que está a full? ¿El color, el negro? Bueno, se viene platinado, hay mucho. Bueno, y los colores, ahora viene llamativo, fucsia, amarillo, vienen todos esos colores. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente de San Carlos y zona? Porque llegamos a toda la zona, así que aquellos que quieren conseguir calzado de todos los números, pero fundamentalmente números grandes, ¿cómo tiene que hacer para ubicarte? Bueno, yo por lo general estoy a la tarde, mi celular es 3404-594-936 y me manejo mucho por Instagram también, que me pueden, o Facebook, me pueden mandar un mensajito y coordinamos. Sí o sí tienen que venir al showroom o también pueden ahí en San Carlos encontrarte, hablar con vos. Sí, o cualquier parte de la zona. Yo por lo general viajo un montón, así que o si quieren algo, quieren probarse, yo sin compromiso se los puedo alcanzar. Gracias. 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 Gracias.